Vive rápido, muere joven y deja un cadáver hermoso. Es una frase que se le atribuye a James Dean. Sin embargo, el actor la pronunció en el rodaje de una película. Es parte de un diálogo de la cinta Knock on Any Door, dirigida por Nicholas Ray. Sin embargo, la frase encierra una gran verdad. Cuando muramos, hay que dejar un cadáver hermoso. ¿Pero qué significa dejar un cadáver hermoso? No necesariamente es un cadáver hermoso a la vista. Puede ser un cadáver hermoso en el interior, por paradójico que suene. Hace dos días falleció Daniel II, un productor, escritor, periodista, y que se hizo popular, irónicamente, por haber sido el director de un video de la Academia, un video que ya no se realizó, porque la avioneta en la que viajaba se desplomó en Michoacán. Daniel era compañero mío de la universidad. Los medios dicen muchas cosas sobre él, como que estudió en Miami, como que entrevistó a Lady Gaga. Los que lo conocimos sabemos que era un tipo alegre, sabemos que era un tipo que no cesaba de asombrarse ante lo maravilloso que era la vida. Sabemos que es un tipo que por desgracia se adelantó, pero que dejó en efecto un cadáver hermoso. El Dalai Lama dijo una vez que le daba mucha risa que los occidentales invertíamos toda nuestra salud tratando de ganar dinero y al final de la vida perdíamos todo el dinero tratando de recuperar la salud. Esos son los tipos de cadáveres no precisamente hermosos que quedan. Los que sacrifican sus sueños en aras de un falso porvenir, los que sacrifican sus placeres, los buenos placeres, como respirar, como maravillarse ante una flor, ante el vuelo de un pájaro, en aras de obtener dinero. Daniel era un tipo que dejó un cadáver hermoso, nos consta a muchos. Hoy ya no está aquí, pero nos queda una enseñanza. Tú, cada día te preparas para dejar un cadáver hermoso el día que te tengas que ir.